Miedo, tú, como me gusta el olor del miedo, es intoxicante, me gusta, siempre interrumpir en la fiesta con tus vidas pasadas o tus muertes pasadas, como me gusta llamar, yo estaba ahí, fui testigo de todas ellas, décadas, frívolos, finales, pero tú, no te diste cuenta que estaba ahí, porque el gato con botas se ríe en la cara de la muerte, ¿no? Pero ahora no te veo reír, ¿no? Puede nunca la recompensa, tu reír, la muerte, la muerte, y no hablo metafórica, ni retórica, ni poética, ni teóricamente, ni de ninguna otra forma, elegante, soy la muerte. Sin máscara, y he venido por ti, gato con botas, pero yo aún estoy vivo, ¿sabes? No soy muy de gatos, la sola idea de nueve vidas me parece absurda, y tú, no valoraste ninguna de ellas, así que, ¿por qué no nos hacemos un favor? Y pongo la última, ¡ahora! ¡Eso es trampa! No lo digas. ¡No, regato! ¡Pide el brateo! ¡Adelante, sal corriendo! Será más divertido para mí.